Han bloqueado los accesos a Mercabarna, al puerto de Tarragona, y quieren hacer lo propio en la frontera con Francia. Octavo día de protestas del campo español. Han cortado carreteras en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. Insisten, lo que entienden competencia desleal de terceros países y la sequía, llevan el sector a la quiebra. Estamos muertos la agricultura en proximidad, sin agua, nos queda un mes para nuestros cultivos y luego ya estaríamos con los cultivos secos. Tractoradas que se convocan el 21 de febrero en Gran Canaria con una caravana desde el campo a la capital y el 24 en Tenerife con movilizaciones por las calles de Santa Cruz. Reclaman menos burocracia, más ayudas de Europa y una mesa de la sequía con todas las administraciones. Los mercados se han destrozado. Se han destrozado por la competencia desleal que viene de afuera y se han destrozado por el campar a sus anchas de la gran superficie. Aseguran que venden por debajo del precio de producción y que está en riesgo el relevo generacional y con él el objetivo de la soberanía alimentaria.